Una estrella en ascenso, una mujer culpable de apagar su vida. El lugar, la habitación 158 del Hotel Days Inn, dentro de Corpus Christi, en Estados Unidos. Mi nombre es Alma y esto es Maldad al Acecho. Bienvenidos. Antes de continuar con el video, quiero comentarles que este caso como tal da la bienvenida a una nueva sección que vamos a tener dentro del canal que va a estar básicamente enfocada en personas famosas, en artistas, cuyas vidas o partidas han causado revuelo, conmoción y un sinfín de incógnitas alrededor de estas. Y qué mejor manera de empezarlo que con Selena Quintanilla Pérez, una de las cantantes y artistas más queridas y reconocidas durante las últimas décadas y quien además ha logrado trascender su legado de manera extraordinaria. Este, más que un video como tal, como lo hemos venido haciendo en el canal, también está enfocado en ser un homenaje al artista pues haremos un recorrido a lo largo de su trayectoria. Justamente hoy, el 31 de marzo del año 2021, día en el que la cantante está cumpliendo 26 años de haber partido de este mundo pero de la cual su luz sigue igual o más presente que nunca. Selena Quintanilla Pérez Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas. Fue la quinta integrante de la familia Quintanilla, la cual está liderada por el señor Abraham Quintanilla Jr., un hombre méxico-americano quien en su juventud pidió la oportunidad para ingresar como tercera voz a un grupo local de Corpus Christi llamado Los Dinos, esto en el año de 1957. Sin embargo, en 1960 decide enlistarse al ejército porque el éxito del grupo era muy relativo, se limitaba únicamente a su localidad, es decir, no era el éxito que ellos esperaban. Por este motivo se mudó cerca de Tacoma, perteneciente a Washington y es en este lugar en el que conoció a la señora Marcela Zamora, una mujer también méxico-americana con la que inició una relación y más tarde, el 8 de junio de 1963, contrajeron matrimonio. Ese mismo año, Abraham dejó su servicio en el ejército y en diciembre nace el primer hijo del matrimonio, llamado Abraham Quintanilla III, mejor conocido en el mundo del espectáculo como A.B. Quintanilla. Después de este nacimiento, deciden regresar a Corpus Christi para que Abraham intentara una vez más lograr despuntar en el mundo de la música al lado de Los Dinos. Cuatro años más tarde, en junio de 1967, nace la segunda hija de esta pareja llamada Suzette Michelle Quintanilla. Después de esta llegada, la familia necesitó más ingresos económicos y por este motivo, Abraham decidió renunciar nuevamente y de manera definitiva a su grupo para buscar un empleo un poco más estable. En 1970, se mudan a Lake Jackson, Texas. Ahí mismo, pero en 1971, le diagnostican a Marcela un tumor que debía ser extirpado de inmediato. Sin embargo, el matrimonio buscó una segunda opinión y es en este momento en el que les dieron la noticia de que estaban a punto de recibir un miembro más en la familia. Durante el embarazo, todo indicaba que tendrían un varón y de hecho ya habían elegido para él el nombre de Marc Anthony. Pero el día del parto, exactamente el viernes 16 de abril de 1971, les dieron la sorpresa de que en realidad había nacido una pequeña, a la que nombraron por sugerencia de la mujer que compartía habitación con Marcela en el hospital, Selena, cuyo significado es luz de luna y con el que, sin saberlo, se inmortalizaría a la que hoy es toda una leyenda. Como ya les había dicho, para este momento Abraham ya había renunciado a la música, aunque no del todo. De hecho, a sus hijos desde muy pequeños les inyectó el amor por esta, en especial a Aby. Por su parte, Selena siempre fue vista como un ser lleno de luz, de energía y de vitalidad contagiosa desde muy pequeña. Pero no fue sino hasta una tarde, cuando su papá le estaba enseñando unos acordes de guitarra a Aby, que su talento vocal fue descubierto. La pequeña para ese entonces tenía entre 6 y 7 años de edad. Y desde ese momento su padre supo que había algo sumamente especial en su voz y que esto, más la personalidad de Selena llena de alegría y de entrega, junto con el talento de sus hermanos, los haría llegar muy lejos. A partir de aquí, la vida de los tres niños fue comer, respirar, dormir y soñar música. Esto a pesar de que Marcela no estuvo totalmente de acuerdo con que sus hijos comenzaran a dedicarse tan de lleno a esta, pues además Abraham era un padre estricto y exigente con ellos, pues según sus propias palabras sabía que eran muy talentosos, solo era cuestión de tiempo para que el mundo supiera lo buenos que eran sus hijos. De hecho, en 1980 abrieron un restaurante familiar llamado Papagayos, ahí mismo en Lake Jackson. En este servían comida mexicana e incluso los niños tenían un escenario para que pudieran tocar y cantar para los clientes. Se presentaban con el nombre de Selena y los dinos, elegido por Abraham y el que obviamente hacía total referencia al grupo de este. Para aquel momento, Selena ya había aprendido algunas canciones en español, a pesar de que no sabía hablar el idioma. Su idioma natal era el inglés, pero fue de su inteligencia y la ayuda de su padre al decirle lo que cada palabra de las canciones significaba, que pudo cantarlas como si fueran su idioma de nacimiento. Durante unos meses les fue bastante bien, el restaurante tuvo buenos ingresos y eso ayudó bastante a la familia, pues esta era su única entrada de dinero. Sin embargo, la recesión económica de los años 80 de Estados Unidos provocó que las ventas bajaran y por ello la familia Quintanilla tuvo que declararse inevitablemente en bancarrota y cerrar el negocio, para después de esto regresar de nuevo a Corpus Christi. Es en este sitio en el que poco a poco fueron teniendo trabajos pequeños, como en fiestas, bodas, cumpleaños, en algunas festividades y ferias de la zona. Y aunque trabajaban mucho y se esforzaban, no tenían como tal el éxito que a lo mejor esperaban, pero al menos les alcanzaba para poder comer y pagar algunas cuentas. Fue en 1984, después de algunos años de trabajo y de alcanzar cierto éxito dentro de Corpus, que pudieron firmar con una disquera llamada Freddy Records, y con ella grabaron su primer álbum, llamado Mis primeras grabaciones. También se sabe que por estos tiempos Abraham Quintanilla había decidido que Selena, para ese entonces de entre 3 y 14 años, ya no asistiría de manera presencial a la escuela. El motivo fue porque algunos profesores de la entonces adolescente se habían quejado por el cansancio que Selena mostraba en clases. Esto debido a todo el trabajo que tenía con la banda y que evidentemente eso le perjudicaba en su rendimiento escolar. Por ello, Selena tuvo que terminar la educación básica por correspondencia, e incluso también concluyó los cursos de administración de empresas de esta manera. Resulta evidente que ni ella ni sus hermanos tuvieron una infancia o adolescencia normal, pero en varias ocasiones la artista declaró que realmente no había sido algo malo y que no lo había sufrido, porque en realidad amaba la música, dedicarse a esta y sobre todo poder trabajar al lado de su familia. En cuestión de críticas y aceptación en un principio, tampoco fue sencillo, pues Selena cantaba música tejana, que en aquel entonces era un género totalmente dominado por los hombres. Sin embargo, su forma de ser, de interpretar, pero sobre todo de entregarse en el escenario, fue lo que logró que pudieran irse posicionando poco a poco en un género musical difícil para las mujeres. Después de un tiempo, el padre de Selena decidió que era momento de cambiar de disquera, por lo que firmó con Cara Records, en donde grabaron el segundo álbum, titulado Alfa, y también lograron llegar entre 1985 y 1986 al muy conocido programa de radio en español de Johnny Canales. La oportunidad que indiscutiblemente les ayudó a impulsar aún más la popularidad de Selena. Poco a poco fueron uniéndose más integrantes a la agrupación, entre ellos Pete Astudillo y Ricky Vela, quienes junto con A.B. compusieron grandes éxitos para Selena, quien con su voz y talento logró posicionarlas en los lugares número uno de las grandes listas de popularidad. En el año de 1987, Selena ganó la categoría de vocalista femenina del año de los premios Tejano Music Awards, gracias al álbum Alfa. Este año, la nominada para la vocalista femenina del año de los premios Tejano Music Awards, Salina y los dinos. La gente de Texas ha votado, Salina Quintanilla. Esta premiación, sin duda, les abrió varias puertas, pues después de esto, en 1989, fue invitada a realizar una presentación en estos mismos premios, siendo esta la manera en que fue escuchada por primera vez por José Béjar, presidente de la en ese entonces recién fundada EMI, y por el jefe de Sony Music Latin, quienes rápidamente lograron ver su gran potencial y un futuro prometedor en ella. Béjar, por esos tiempos, estaba buscando talento latino para poder iniciar con sus lanzamientos y comenzar a trabajar como tal con una disquera. Por ello, tanto él como Sony Music le hicieron propuestas independientes a Abraham para poder trabajar con su hija. Después de negociarlo y considerarlo en familia, los Quintanilla se inclinaron a trabajar con el sello EMI Latin, porque aunque le habían ofrecido menos ganancias económicas que Sony, estos les prometieron un disco en inglés, el cual era uno de los grandes sueños para Selena. Por los planes de la disquera, ahora ya no serían presentados en público como Selena y los dinos, sino únicamente como Selena. Y fue así como el 17 de octubre de ese mismo año, 1989, salió el disco de nombre homónimo Selena, y con este comenzó un despunte inimaginable para la artista y para la banda como tal, pues parte del acuerdo con respecto al nombre, era que siguieran trabajando todos juntos. También fue a partir de este álbum que Aby se convertiría en el compositor principal de su hermana. En el año de 1991 hizo su primera colaboración con otro artista, siendo la canción Buenos Amigos, que interpretó junto a Álvaro Torres, lo que le ayudó a ganar un poco más de reconocimiento a nivel internacional. Además, con esta canción logró demostrar que tenía una gran versatilidad vocal, pues podía cantar desde cumbia, tex-mex, hasta baladas sin ninguna dificultad. En 1992 llegó el disco Entre mi Mundo, del cual el sencillo Como la Flor fue un éxito indiscutible tanto en México como en Estados Unidos, y de hecho es el tema con el que más se le relaciona a la hoy reina del tex-mex. ¡Suscríbete al canal! Además, fue el primer álbum de un artista tejano en vender más de 300 mil copias en México, y no solo eso, logró estar durante ocho meses consecutivos en el número uno de Billboard. En 1993 grabó su álbum titulado Life, el cual fue grabado en una presentación en vivo que ofreció el 7 de febrero de ese año, en el Memorial Coliseum de Corpus Christi, y con el cual logró ganar uno de los premios más codiciados en el mundo de la música, un Grammy, bajo la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicano-Estadounidense. Pero no solamente su talento vocal fue el que le ayudó a abrir grandes puertas, de hecho fue su carisma, su autenticidad, y su manera de desenvolverse tanto en cámaras como con su público, los que lograron que en ese mismo año fuera llamada por el productor mexicano Emilio La Rosa, haciéndole una invitación para que tuviera una participación especial de dos capítulos en la telenovela Dos Mujeres, Un Camino. Y de hecho, esos dos capítulos rompieron el récord de audiencia únicamente por su actuación. Bueno, por lo menos duraría más que Ramiro, eso estoy segura, ¿eh? Eso sí que no, ya pues es que Ramiro dura más tiempo arriba del toro que Lupe. ¿Qué quieres apostar a que no? Lo que quieras. Si Lupe gana, me invitas a uno de sus conciertos. Y si gana Ramiro, yo te invito a mi casa en Suiza. Trato él. El éxito de Selena en lo profesional era sumamente grande. En el aspecto personal, no era muy diferente. En 1989, los Quintanilla, en especial Abraham y A.B., estaban en busca de un nuevo guitarrista para la agrupación. Y fue A.B. quien quedó maravillado con el talento de Chris Pérez, quien para ese entonces pertenecía a la banda de Shelly Larris, también exponente de la música tejana. Después de unas conversaciones y negociaciones con A.B., Chris aceptó y se unió oficialmente a la agrupación en 1990. De inicio, Selena y Chris se veían como amigos y compañeros de trabajo. Incluso Pérez para ese entonces tenía una relación ahí mismo en Texas. Sin embargo, poco a poco se fueron acercando más, comenzaron a ser confidentes, y aunque ambos sabían que el dejarse llevar por sus sentimientos podría tener consecuencias graves para la banda, decidieron iniciar una relación en secreto. Sobre todo, debían tener cuidado de no ser descubiertos por Abraham. Poco tiempo después, el padre de Selena se dio cuenta de lo que ocurría con ellos mientras iban a bordo de Big Berta, el autobús en el que la banda se trasladaba a las giras. Inmediatamente despidió a Chris y lo echó del autobús sin pensarlo, pues temía que él fuera una amenaza para la carrera de su hija. Selena, a pesar del enojo que tenía su padre, siguió viendo a Pérez escondidas. Sin embargo, en 1992, movida por el amor hacia Chris y porque sabía que de otra manera su papá no los dejaría estar juntos, le propuso a Pérez que se casaran. Y fue así como el 2 de abril de ese mismo año, Chris y Selena se unieron en matrimonio en el condado de Nueces, igual dentro del estado de Texas, ella con 20 y él con 22 años de edad. Un año antes de su matrimonio, en 1991, llegó a la vida de los Quintanilla la hoy conocida Yolanda Saldívar. Una mujer que nació en 1960 y que se había graduado y ejercido como enfermera en San Antonio, Texas. Inicialmente, Yolanda había hecho una petición al padre de Shelly Lárez, quien fungía como su manager, para poder iniciar con un club de fans oficial para la cantante. Sin embargo, el padre de Shelly la rechazó alegando que solo podían trabajar con ella miembros de su familia. Yolanda quería trabajar con nosotros como presidente de mi fan club de Shelly Lárez, también con Selena juntos, también el fan club de Selena, pero a mi papá le dicen que no. Fue por esta razón por la que Yolanda trasladó, enfocó toda su atención en Selena, quien para ese entonces ya estaba consolidando su carrera de una manera exitosa. Exactamente es porque ella canta de diferentes canciones de quejano, de amor, de felicidad, en inglés para los chamacos, y eso es lo que fanifica más a la gente, que ella siquiera, no nomás es para un solo grupo, sino que es para el grupo mediano y el grupo más sagrado. Según Abraham, Yolanda fue bastante insistente, le marcaba y dejaba muchos mensajes para que éste le diera la oportunidad de exponerle en una cita todos los planes que tenía para poder formar un club de fans oficial para Selena, cosa que en ese momento indiscutiblemente sería de suma utilidad debido a su crecimiento. Fue después de mucha insistencia que el señor Quintanilla aceptó y le dio permiso para que el club fuera fundado en junio de ese mismo año. En el mes de diciembre de 1991, Selena conoce personalmente a Yolanda, quien para ese entonces ya había formado un club de alrededor de 1.800 miembros tan solo en el área de San Antonio. En 1994, Selena lanzó un nuevo álbum titulado Amor Prohibido, rompiendo nuevamente récords de ventas y aceptación para las canciones Amor Prohibido, Bidi Bidi Bambam, No Me Queda Más y Fotos y Recuerdos. Y podría decirse con total seguridad que a partir de aquí se marcaría la consolidación de Selena, la cual la llevaría a trascender a pesar de la muerte, pues logró romper barreras en la música con las que las mujeres hasta ese entonces habían tenido que luchar. ese mismo año también comenzó a incursionar en el mundo de la moda a realizar ella misma varios diseños que fueron exhibidos y vendidos en sus dos boutiques llamadas Selena ETC, la principal en Corpus Christi y la otra en San Antonio. Además de tener en proceso la apertura de una más en Monterrey, lugar al que Selena le tenía bastante aprecio y agradecimiento pues fue en este en el que entró de lleno al país de México. Hola, ¿qué tal amigos? Ahorita estamos aquí en mi shop en Corpus Christi y quiero hacerles algunas cosas aquí en mi shop. Vente por acá, Choni. Vente por acá. Mira, esa es la joya que tenemos que vendemos cosas muy elegantes, tenemos hervillas, aretes, de todo, de todo, pulseras y todo. Por acá, para ver las muchachas acá que cortan el pelo acá y te presento a Lori corta el pelo y Nora pero lo están haciendo el pelo de ella ahorita por gratis. Es un sueño que yo tengo aparte de la música y gracias a Dios y a la gente que mucha gente que me quiere me están ayudando muchísimo y que queremos gracias a ellos pero es un sueño realizado de verdad me siento como algo increíble. Esta, después de la música era su actividad favorita, el diseñar pues desde los inicios de la banda era ella quien se encargaba de hacer un boceto de los vestuarios con los que se presentaban en los shows. Algunos datos mencionan que la cantante ganó alrededor de 5 millones de dólares tan solo en sus dos boutiques. Para ese entonces, Yolanda, gracias a los resultados con el club de fans ya se había ganado la confianza tanto de la familia como la de Selena con quien formó una amistad bastante cercana y fuerte tanto así que la convirtió sin pensarlo en agente registrada y gerente de ambas boutiques con lo que también le dio total libertad sobre el manejo de las finanzas de estas además de que ella seguía siendo la encargada de dirigirse en cuestión de membresías directamente con los fans. también en ese mismo año grabó un dueto titulado donde quiera que estés con el grupo Barrio Boys este le abrió camino en algunas ciudades de Estados Unidos como Nueva York y algunos otros países como Argentina Puerto Rico y República Dominicana en donde hasta ese entonces Selena no era tan conocida. Tu imagen vive en mi habitación amándome y sorriéndome detrás la voz donde quiera que estés recuerda donde quiera estaré a tu lado ya pienso y te siento siempre seré tu primer amor fue después de todos estos éxitos y logros que Emi reconoció y aceptó que Selena su mayor artista para ese momento ya había hecho bastante por la música en español por lo cual ya era justo permitirle hacer el disco en inglés que ella tanto deseaba lamentablemente de este únicamente alcanzó a grabar cuatro canciones pues tenían previsto terminarlo para el mes de abril de 1995 el último gran éxito que Selena obtuvo en vida fue el concierto que dio el 26 de febrero de 1995 en el Astro Dome de la ciudad de Houston Texas en el cual rompieron un récord de asistencia con más de 67 mil personas presentes este espectáculo fue abierto con una mezcla de canciones disco en inglés de la década de los 70 sin duda este fue un concierto que quedó grabado en la memoria de miles de personas pues además también fue su última presentación frente a su público llegamos así al mes de marzo el mes que marcaría su destino la noche del 9 de marzo Abraham citó en las instalaciones del estudio de la familia a Selena a Suzette y a Yolanda Saldívar pues quería enfrentar a esta última frente a sus hijas para que Saldívar les diera una explicación razonable con respecto a los despidos injustificados de las boutiques la desviación de cerca de 60 mil dólares pertenecientes a estas y que les dijera el motivo por el cual los fans de Selena no habían recibido sus obsequios Yolanda no pudo explicar las razones de estos actos por lo que Abraham y Selena le pidieron que les regresara una serie de documentos directamente relacionados con los negocios de Selena y además la estrella de para ese entonces 23 años la despidió en ese mismo momento El 30 de marzo Selena se reunió con su mamá su hermana una prima y unas amigas de la familia En ese almuerzo según palabras del propio Abraham ella le dijo a su mamá que ya estaba preparada lista para formar una familia al lado de Chris por lo que ya había sacado una cita con su médico para retirarse un implante que se colocaba en el brazo que utilizaba como método anticonceptivo Con esta confesión se le dio a conocer al público que Selena estaba en su mejor momento tanto profesional como personalmente Esa misma noche Selena y Chris fueron al hotel Deysin ubicado en Corpus Christi para que Yolanda les entregara los registros bancarios que ella aún tenía en su poder Esta le dio a la joven unos documentos en una bolsa y cuando Selena los revisó en su casa se dio cuenta de que no estaban completos por lo que pensó que sería buena idea ir por ellos a la mañana siguiente antes de dirigirse al estudio donde continuaría con la grabación de su disco en inglés Sin embargo cuando Selena llegó a la habitación 158 y le exigió a Saldívar los documentos faltantes esta de alguna manera quiso desviar su atención alegando que había sido abusada físicamente en su último viaje a Monterrey Selena movida como siempre por su bondad hacia los demás y la preocupación hacia las demás personas la llevó inmediatamente al hospital regional de médicos en donde fue examinada con detalle y los doctores firmemente determinaron que no había signos ni de abuso ni de violencia en su cuerpo ambas mujeres regresaron al mismo hotel a la misma habitación y en este punto esto es algo hasta hoy incierto pues no se sabe el motivo exacto por el cual comenzaron una discusión dentro del cuarto lo único que se sabe es que Selena antes de darse la vuelta dispuesta a salir de la habitación se quitó un anillo que Yolanda había fingido comprar con su propio dinero para dárselo como regalo a la que supuestamente había sido su mejor amiga después de esto Saldívar que tenía en su posesión un revólver Taurus 85 calibre .38 a las 11.48 de la mañana la apuntó directamente y disparó el arma contra la joven estrella hiriéndola por espalda debajo del hombro derecho la bala según se supo después de la autopsia atravesó completamente el pecho de Selena pero en su paso también hirió de manera contundente una arteria después del impacto Selena salió de la habitación seguida por Yolanda quien seguía apuntándole con la pistola corrió varios metros los cuales quedaron marcados con el rastro de sangre que iba dejando a su paso hasta poder llegar a la recepción en la que pidió ayuda y en la que también pronunció Yolanda Saldívar habitación 158 siendo estas las últimas palabras de Selena antes de perder el conocimiento inmediatamente se llamó al 911 y la ambulancia llegó tan solo dos minutos después de la llamada e intentaron darle los primeros auxilios dentro de la ambulancia los paramédicos cuentan que Selena soltó el anillo que todo ese tiempo había estado en su mano fue trasladada rápidamente al hospital central y sometida a intervención quirúrgica sin embargo después de 50 minutos de cirugía los médicos se dieron cuenta de que el daño a la arteria subclavia derecha era irreparable por ello fue declarada muerta por pérdida de sangre y paro cardiorrespiratorio a la 1 a 5 de la tarde mientras esto ocurría Yolanda se había encerrado en su camioneta dentro del estacionamiento del hotel de hecho la policía local y el FBI tardaron alrededor de 9 horas para hacerla salir del auto todo esto quedó transmitido en vivo por varias televisoras la noticia de la muerte de la reina del Tex-Mex fue dada en diferentes medios de comunicación que interrumpieron para este momento sus transmisiones habituales tanto en Estados Unidos como en otros países para dar a conocer los detalles de los hechos que tal les habla María Celeste Herrera bienvenidos a Primer Impacto la comunidad hispana está impactada por el trágico asesinato de Selena la cantante mexico-americana que murió hoy tras ser baleada en Texas buenas tardes hoy es un día negro una tragedia que nos conmueve a todos murió de varios disparos en un hotel de Corpus Christi la cantante Selena de solo 23 años de edad esta tarde fue asesinada en Texas la cantante Selena esto provocó una conmoción internacional y la asistencia de entre 30 y 40 mil admiradores que acudieron a su funeral el día 2 de abril llevado a cabo en el auditorio Byfront el ataúd de Selena tuvo que ser abierto porque muchas personas dentro del funeral comenzaron a circular el rumor de que este se encontraba vacío el 3 de abril de 1995 sus restos fueron sepultados en el Systet Memorial Park en Corpus Christi Texas la revista People lanzó una edición conmemorativa una semana después del homicidio el primer tiraje fue de un millón de revistas y fue el mismo millón de revistas que se vendió por completo el 12 de abril dos semanas después del crimen George Bush gobernador de Texas por aquel entonces declaró el 16 de abril justo el día que la también nombrada reina de la cumbia cumplía años como el día de Selena para el 18 de julio de ese mismo año fue lanzado por primera vez y de manera póstuma el álbum que Selena había estado preparando en inglés el cual llevó el nombre de Dreaming of You y el que también tuvo un número inimaginable de ventas tres meses después en octubre de 1995 un jurado de Houston encontró culpable a Yolanda Saldívar por asesinato en primer grado y la condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en el año 2025 en el año 2002 por orden de la corte el arma que se utilizó para asesinarla fue destruida y los pedazos fueron arrojados en la bahía de Corpus Christi la partida de Selena fue indiscutiblemente un duro golpe tanto para su familia como para sus admiradores y por ello se lanzó una película sobre su historia y su lucha por alcanzar sus sueños esta cinta fue nombrada Selena y estrenada en 1997 además tuvo como protagonista a la hoy muy famosa Jennifer López quien ha declarado en varias ocasiones que Selena fue quien la ayudó a despuntar en el medio artístico en 1998 por petición de los fans la familia Quintanilla inauguró un museo en memoria de Selena el cual está ubicado dentro de Corpus y en donde se exhiben desde vestuarios premios el auto de Selena hasta el micrófono marcado con el lápiz labial que utilizó en su último concierto durante estos 26 años se han ido gestando algunas teorías sobre los motivos que probablemente Yolanda tuvo para arrebatarle la vida a la joven estrella incluso ella misma ha declarado en diferentes entrevistas versiones muy diferentes entre sí sobre lo que ocurrió ese día en específico aquel 31 de marzo creando además diversos rumores sobre la vida íntima del artista estas supuestas confesiones no quisimos utilizarlas para este video pues se quedan únicamente como eso como simples rumores que además de no ser comprobados hasta el día de hoy también la familia Quintanilla se ha encargado de desmentir uno a uno durante los últimos años siguiendo además la línea de siempre dejar en claro que el único motivo por el que Yolanda cometió aquel crimen fue el hecho de ser descubierta en los desfalcos Selena en total grabó 13 discos de los cuales 7 fueron grabados como Selena y los Dinos y los 6 restantes los hizo como solista dentro de estos álbums destacan los géneros de cumbia cumbia tejana Tex-Mex ranchera balada y hasta pop lo que la llevó a inmortalizar su nombre en la historia de la música y eso es todo por el video de hoy sé que fue un video bastante largo pero también la trayectoria de Selena aunque vivió muy poco tiempo fue bastante larga y exitosa si hay algún detalle con respecto a su carrera profesional que me haya faltado mencionarlo los invito a que lo dejen aquí abajito en el espacio de comentarios si les gustó esta investigación no olviden darle like para que yo sepa que fue así los invito también a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando yo suba un nuevo video y también si tienen la sugerencia de algún otro caso tanto en general como de famosos que quieran ver dentro de esta sección me lo pueden escribir aquí abajito también en el espacio de comentarios o en cualquiera de las redes que les van a estar apareciendo aquí en la pantalla les agradezco mucho por haber visto todo este video y nos vemos en uno próximo a Selena y tuve la experiencia por decirlo así de niña darle comer cambiarle la ropa y todo eso algo que no tuve con mis otros dos hijos entonces lo más importante para mí es tener mi familia al lado de mí apoyándome y tener ese amor para mí lo más importante es el amor porque eso del dinero viene y va pero el amor va a durar por mucho tiempo para dar su vida vida